Él está como un poderoso gigante Él está como un poderoso gigante Él está como un poderoso gigante Por tanto, en él esperaré Él está como un poderoso gigante Por tanto, en él esperaré Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré Hasta que mora mis enemigos debajo de mi piel Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré Hasta que mora mis enemigos debajo de mi piel Debajo de mi piel, debajo de mi piel Oh, sí, sí, sí ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya conmigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya conmigo! ¡Aleluya! 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 Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. También recibe un poder. También recibe un poder. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. También recibe un poder. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe la bendición Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe la bendición Deja lo que te toque 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 A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre